Este es el momento que hemos estado esperando. Estamos en el cosmódromo de Baikonur, a tan solo dos kilómetros de la plataforma de lanzamiento. La nave Soyuz ya está lista para despegar con la nueva tripulación camino a la Estación Espacial Internacional. Aquí hay muchos turistas que han llegado a observar este mágico momento. ¡Suscríbete al canal! El cosmódromo de Baikonur a la Estación Espacial Internacional para cumplir con su misión. Destacamos, por ejemplo, a Sergey Prokopiev. Él habló en algunas entrevistas sobre la misión que quiere realizar en la estación. Por ejemplo, quiere seguir con los experimentos sobre la impresión 3D y, de hecho, ha prometido que la próxima vez cuando la tripulación regrese a la Tierra, pues aquí ya podrán ver los primeros objetos. También destacamos a Dmitri Petelen. Para él se trata del primer vuelo espacial. Y también destacamos al estadounidense Frank Rubio. Es el astronauta estadounidense de origen salvadoreño, que también para él es un momento muy emocionante, porque también es la primera vez que viaja a la Estación Espacial Internacional. Y, de hecho, marca el nuevo acuerdo entre Rusia y la NASA. Pues se trata de que los rusos ayudan a enviar a los astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional desde aquí, desde Baikonur, y viceversa. Los estadounidenses ayudarán a los cosmonautas rusos a ir a la Estación Espacial Internacional a través de la nave Crew Dragon. Pues, como ya decía, se trata de un momento muy emocionante. El viaje dura poco más de tres horas. Se trata de la trayectoria rápida para acoplarse a la Estación Espacial Internacional. Pues se prevé que la nueva tripulación esté ahí durante 188 días.